entonces cuando comenzó con las personales todo iba bien empezó con la highway yo sabía que la mayoría eran no pero me confié cuando él me dijo como 25 por ahí él me dijo de no cuando él me dijo a la primera de sí yo le dije que no y él volvió y me la repitió pero yo no estaba entendiendo bien lo que me estaba diciendo cuando yo me quedé mirando y él me dijo ok tú no me está entendiendo hola stefany buenas tardes cómo estamos bien bien contento antes de comenzar a grabar amigos le estaba diciendo a ella que contentos estamos de que me va a contar su experiencia las experiencias ayudan mucho ella dice que tuvo la oportunidad de escuchar muchas y si ayudan mucho las experiencias estamos de acuerdo stefany claro que sí díganos de dónde nos acompaña de new york muy bien y tuvo su entrevista en federal plaza cuánto tiempo duró su proceso yo apliqué como a mediados de octubre del 2022 para el principio de noviembre me mandaron la cita de la huella pero yo no la vi no vi la carta como el 20 de noviembre ya había pasado bastante día y perdí la primera cita para hacer una segunda cita fue un poco tedioso porque había que parar de que una aprobación que no sé qué entonces me la mandaron en diciembre me hice la huella y ya como a la semana de hacerme la huella me mandaron la cita de la entrevista para enero 31 del 2023 ok esa entonces tuvo su entre o si me comentó ahorita antes de comenzar de hecho esa fue su primera entrevista entonces si se fija es muy poco tiempo para prepararse sí pero cabe destacar que yo soy muy buena aprendiéndome las cosas verdad pero yo no sabía de la n 400 yo pensaba que era personales preguntas personales las preguntas típicas pero yo no sabía de la que la n 400 tenía como definiciones y ese tipo de costa entonces yo simplemente la vi el mismo día que iba a coger el examen guau o sea que usted fue al examen sin conocer de nuestro canal de youtube y nada yo sí veía pero en las preguntas cívicas nada más yo la aprendí todas porque yo la escuchaba simplemente la escuchaba y me la aprendí pero no sabía que la n 400 era así yo pensaba que era así y no no sabía que había definiciones guau y si hemos incluido en las prácticas pero siempre decimos a las personas hagan las prácticas que tenemos porque de repente personas que se molestan porque no le ponen subtítulos y respuestas no queremos que midas qué tan preparado está es la finalidad de hacer vídeos sin subtítulos verdad para que tú veas si estás preparado o no y te des cuenta de cómo es una entrevista ahora no fue tu caso stefan pero muchas personas nos dicen a es que tu vídeo es una exageración no pregunta nada de eso al primo del hermano del tío del vecino del sobrino del hermano del primo del tío no le preguntaron nada entonces a mí tampoco me van a preguntar entonces yo les digo al final del día mis vídeos están hechos para prepararte para la entrevista más difícil una entrevista fácil no ocupan ningún vídeo una entrevista sencilla para que o sea si es sencilla no te van a preguntar absolutamente nada mi compromiso con ustedes es prepararlos para lo más difícil ojalá y no te pregunte nada estamos de acuerdo pero si te vas a preparar y vas a estudiar no vas a estudiar para lo fácil vas a estudiar para lo difícil y por eso es que hacemos los vídeos así pero al final del día uno decide es tu proceso es tu entrevista es tu ciudadanía tú decides cómo te prepara y como te digo no es tu caso stefania no mira yo la tiré con mi pareja la tiramos junto verdad no somos casados pero como vamos juntos verdad la tiramos junto y su entrevista fue totalmente diferente a la mía y en el mismo lugar y fue algo bueno porque más que una entrevista fue como una conversación entre dos personas y fue duró una hora la de él duró una hora yo entré primero salí luego fue y de esa hora fue 10 minutos de entrevista y 50 minutos hablando de la vida personal del oficial y de él o sea que fue algo como chévere y él la pasó de una vez a él no le hicieron ningún tipo de pregunta y le hicieron solamente cuatro de la cívica y algunas de las hay huevos más nada y a ver cada gente tiene una experiencia diferente eso es lo que yo digo y bueno en sí entonces las preguntas cívica no tenías problemas las preguntas de lectura y escritura tampoco bueno el examen de lectura y escritura las personales tampoco sólo la n 400 se tomó por sorpresa para la primera entrevista entonces sólo te preparaste con las preguntas cívicas en realidad no yo llegué a la oficina en mi cita era las 7 y 15 de la mañana él no dure mucho como 15 20 minutos me llamaron yo iba perfectamente bien solamente me hicieron cinco preguntas de las cívicas y luego el medio para escribir y luego para leer entonces cuando comenzó con las personales todo iba bien empezó con las hay huevos yo sabía que la mayoría eran no pero me confié porque no me la sabía de diferenciar las quieran si cuando él me dijo como 25 por ahí él me dijo de no cuando él me dijo a la primera de sí yo le dije que no y él volvía y me la repite de nuevo pero yo no estaba entendiendo bien lo que me estaba diciendo y ahora lo último era lo último entonces cuando yo me quedé mirando y él me dijo o que tú no me está entendiendo y yo te voy a dar una segunda oportunidad y yo le dije tengo que volver a practicar todo de nuevo o simplemente la es donde yo fallé y él me dijo no sólo donde tú donde tú fallaste entonces yo le dije ok pero salí un poco desanimada y yo dije no yo para la segunda quiero venir preparado entonces ahí compré el curso antes de continuar con esta gran experiencia recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista así como lo hizo esta persona te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursos con fernando puntocom es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen qué prácticas cuánto cuesta así que si tienes preguntas visita nuestra página cursos con fernando puntocom y ponte a estudiar ya muy bien continuamos con esta gran experiencia en el curso me enfoqué en las definiciones yo fui totalmente preparada con las definiciones y yo le pregunté qué tiempo me iba a durar para llegar a la cita metro cuatro días para llegar aquí en la casa para un aproximado de dos meses o sea que la segunda cuando la tuviste el lunes 10 de abril ok muy bien hoy son dos meses si fue bastante y él me dijo dos meses 60 días y eso fue lo que tú tu pareja y tuvo la ceremonia y ya aunque porque él sí pasó en enero si él fue en marzo te voy a decir algo y esto va para todos van a decir que qué malo soy para el negocio pero una persona que va a presentar su entrevista por segunda vez y sol y ya pasó todo solo y puede entender la n 400 yo le hubiera dicho no compres el curso solo estudia la n 400 pero sí pero yo quería ir preparada porque yo dije ok yo le pregunto a alguien y esa persona me dice no hay veces que te hacen todo completamente de nuevo así cierto y yo dije ok entonces yo prefiero prepararme desde cero ir a lo seguro y prefiero entonces comprar el curso y así lo hice me enfoqué más en la n 400 porque ya todavía me sabía la pregunta de la cívica pero el mi error fue la n 400 y me enfoqué yo fui ese día antes de que me narres te quiero hacer una pregunta porque casi no tengo personas que están en esta situación y quiero que me respondas con la verdad no lo vamos a editar no lo voy a quitar pero quiero que me respondas con ahora primero que nada tú piensas de hecho si lo mencionaste si hubieras primero que nada te arrepientes de haber comprado el curso para sólo que para que te servir sólo para tu segunda entrevista no porque porque ok el oficial que me tocó fue en mi entrevista no dormí tres minutos la segunda eso es algo totalmente rápido john en ni siquiera pregunta una sola me hizo entonces qué pasa si yo no ok en esa pregunta y si hubiese sentido otro escenario un ejemplo que me haga de otra vez así tienes razón no hubiese saber qué contestar o que me tocara un oficial donde me dice ok no vamos a tela toda de nuevo o me voy a hacer par de preguntas desde el principio también hubiese quedado así cierto y hubieras tenido que aplicar de nuevo y pagar los 700 y tantos de nuevo más las huellas para aplicar de nuevo a la ciudad tiene razón desde ese punto de vista tiene razón si te hubieras preparado con el curso hubieras pasado la primera claro 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 porque hay hubiese hubiese sabido desde un principio porque el curso el curso te enseña desde el inicio hasta el final es tanto así que yo digo que quien no lo pasa con el curso es porque ok no está de pasado quizá su su entrevista depende de otra cosa o falle en otra cosa o no tiene que ver con el curso pero el curso está totalmente preparado tan preparado que mi hermana lo va a tomar mi familia lo va a tomar porque es que es muy difícil que tú no lo pases con el curso porque te enseña desde el principio hasta el final me dejaste impactado stefani que tú inspiraste ahora tu hermana y a tu familia que metan la aplicación a mi mamá principalmente porque la que dice que no puede porque no sabe inglés que no tú sabes en la mentalidad de diferente pero yo le digo a ella tú no tiene que saber un inglés wow tú lo que tiene que saber entender algo básico y el curso aparte de que te enseña todo lo que te van a preguntar de diferentes maneras porque hay diferentes maneras tú aprendes inglés o sea eso se cae de la mata si tú no lo ha pasado con ese curso ya porque aunque no está de pasarlo wow pues muchas gracias por tus palabras pero disculpa que te interrumpí pero por eso dije sinceramente y no lo iba a editar si tú me hubieras dicho no mejor no lo hubiera comprado y esto porque al final del día el curso está yo lo veo así está para aquellas personas que quieren algo más trabajamos bien duro en youtube seguimos haciendo vídeos tres vídeos por semana en youtube pero el curso está para aquellos que ocupan un trabajo una 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 guía de estudio mejor organizada con tareas con prácticas etcétera no pero bueno ahora sí cuéntanos cómo fue la segunda entrevista iban más nerviosa a la segunda o en la primera ibas más nerviosa en la segunda yo no sé qué me pasó a pesar de que yo iba preparada no sé qué me pasó que está tan nervioso yo llegué en mi cita era la nueve y veinte yo llegué a la misma nueve a las nueve sí y yo esperé casi dos horas y yo decía dios mío que no me toque el mismo dios mío que no me toque el mismo cuando entro me dice dame tu cita le doy el papel y me dice dónde está tu teléfono le digo se lo enseño me dice tú cargas contigo tablet computadora o otro electrónico le digo que no que sólo el teléfono me dice tú me estás entendiendo yo le estoy diciendo si tú me estás diciendo que si yo cargo otro dispositivo que no sea mi celular y te estoy respondiendo que no y me dice ok apaga tu teléfono que yo lo vea todavía no hubiésemos entrado a la oficina estábamos en el pasillo y yo le dije ok le apagó el celular me dice yo te digo que lo apagues porque la persona que te va a entrevistar no soy yo y no está aquí lo va a ser vía zoom vía en la tablet en la tablet y cuando era ahí mismo o sea era como dos oficinas más de cuando tú entras ahí mismo alante porque la primera vez me tocó el pasillo al final y cuando yo entro veo al oficial que está en la tablet y él me dice la persona que me entra en el encargado me dice ok dame tu pasaporte tu residencia y tu aire yo se lo enseño y me dejó caer el pasaporte 4 veces se les caía de la mano yo no sé por qué y cuando él se lo enseña me dice ok tú estás red y yo me yo salgo y cuando tú termines ellos me van a dejar saber yo vino él sale el oficial me dice siéntate me siento me dice no párate vamos a hacer el juramento pero punta detrás de la silla que yo te veía con de la cintura para arriba y me dice este juramento y yo le digo ya está y me dice ok sienta me dice qué pasó en tu primera entrevista y yo le hago así le digo que que estaba nerviosa y me dice pero tú estabas casi lista o sea tú era al final y me dice dame tu nombre tu fecha de nacimiento y tu dirección y número de teléfono y yo se lo doy y me dice y me hizo una sola pregunta sea de la 45 de la 45 se me olvidó y yo le dije y me dice tú trabajas le dijo no me dice tú tienes hijos le digo sí una y me dice ok con gratulación yo paz y yo me quedé como o sea yo acabo de entrar casi dos minutos tú me haces toda esta clase de preguntas rápido y tú me dice que yo pasé y me dice ok revista que todo está bien en la tablet y firma cuando yo veo el botoncito rojo porque a él no está presente no me va a dar el comprobante de que yo pasé entonces todavía sigo como un poco insegura de si sí o si no y cuando yo firme la tres veces y me acuerdo de la gente que la experiencia que han ido de mi pareja que me había dicho que había firmado tres veces que botoncito rojo le digo no ya ya sí entonces cuando firmo la otra vez y me dice ok ya yo ready go home y yo me quedo como no sea tú de mis hermanos para acá por una por una pregunta pero bien mira te lo hizo difícil porque te hizo las preguntas personales y luego enseguida te hizo la 45 que es en lo que fallaste en la primera entrevista y luego te hizo de nuevo otras preguntas también te pregunto qué pasó en la primera y me hizo de para atrás y para adelante fue suficiente para él en si tú no pasaste la entrevista no por las preguntas cívicas no por tu inglés entonces a él le bastó lo poco que comprobó para ver que esta vez venías preparado y no sé si era que estaba cansado quería salir rápido de la gente pero él él en sí es verdad porque me hizo sentar y luego me hizo parar porque el conjunto sentada yo me veo de la cintura para arriba me veo bien pero él prefiero que yo me parara me echará hasta la puerta atrás que era donde yo me veía bien para él para poder hacer el juramento y cuando él me hizo el juramento él me dijo yes or no entonces si tú no sabes mucho de inglés es el problema Stephanie eso eso fue lo que pasó porque nosotros hemos visto personas que se las hacen portables y sentados hacen el juramento entonces todas estas instrucciones que te dio por lo que no pasaste la primera fue por no entender inglés eso fue lo que pasó entonces esta vez él te dio instrucciones te movió la entrevista un poco aunque fue rápido pero suficiente eso fue simplemente para comprobar tu comprensión de inglés que la verdad en la primera entrevista del oficial pudo haber dicho mira tranquila sé que estás nerviosa a lo mejor no me estás entendiendo te voy a repetir la pregunta si te hubiera ayudado con él porque ya era la última todavía ha sido que te hubieras equivocado tres cuatro veces en la n400 o sea la verdad que que mala onda el primer oficial en realidad en realidad era la última pregunta porque incluso él me dijo ok la última y cuando él me la dijo yo por el desespero quizás dije que no entonces en medio way not entonces ahí yo me quedé porque no sé que me que me dijo entonces él tenía como esa afán de salir rápido de mí y yo dije ok no le voy a preguntar porque yo le iba a decir que me la repitiera de nuevo pero también podía decir también podía decir no ella tampoco me está entendiendo porque me está diciendo que se las repita no 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 pero ya era último recurso lo hemos dicho el último recurso tú di me la puede repetir y el último ya cuando él te dice no sabes que ya después y no 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 can you please ask me the question in a different way ya él dijo que ya no le puedes pedir me puedes hacer la pregunta en forma diferente no no puedo es como está aquí ok can you do it again te la dice tienes que agotar tu recurso una vez que te dice que no si todavía no pues no le vas a pedir que toda te la repita pero cuando ya está a punto de caerse es un recurso yo que él sabía hablar español yo sé que que él sabía hablar eso y yo sabía yo entiendo que si hubiese sido otro tipo de oficial quizá me hubiese ayudado en esta parte porque si nunca me equivoqué ni siquiera en la cívica en nada absolutamente en nada yo ya era la última no era necesario que le costaba tanto recurso sí que le costaba pero bueno es por algo pasan las cosas los tiempos de dios son perfectos y te preparaste bien amigos no se confíen a mí me da mucha tristeza cuando no fue el caso contigo igual stefani pero hay personas que les recomiendan no tú todas di no 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 y al final yes no hagan eso los oficiales ya saben detectar cuando las personas están diciendo no no en automático en que no están entendiendo la pregunta y esto no era antes de hecho hace dos años no pasaba esto pero ahora los la partida hace dos años los oficiales se pusieron más más atentos en ver que las personas no sólo digan no 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 que estén entendiendo verdad dejen que el oficial termine la pregunta y una vez que termina la pregunta ahora di un no pon atención a veces te la va a decir te voy a agruparlas y solo dime una vez no o de repente te va a decir que todas o sea hay que poner atención a la n400 porque yo les he dicho el factor número uno por el cual las personas no aprueban la ciudadanía no son las preguntas cívicas ni las definiciones es la n400 en sí no no es el explícame defíneme no es la n400 yo entiendo que la parte más fácil de la ciudadanía es la cívica bueno caso es la más para mí fue eso fue rápido yo me lo aprendí de una vez pero al yo no saber de la n400 y yo fui totalmente preparada la segunda porque yo dije ok yo me voy a aprender las definiciones y a mí me decía la gente que no que no te van a preguntar nada de eso muchacha que eso simplemente fue una pregunta yo le digo sí pero tú no sabes qué tipo de oficial porque el primer oficial me miraba frente a frente él me miraba el segundo oficial no me miró ni un minuto sea él en su computadora hizo lo que tenía que hacer y yo salí nunca me miró simplemente me miró cuando me dijo que yo había pasado y para hacer el juramento pero el primero de desde que yo entré él escribía y me miraba escribía y me miraba y nunca me dijo para empezar o voy a empezar por la cívica no me seguramente me senté y de una vez empezó con las preguntas yo recuerdo que me preguntó la primera pregunta fue cómo se llamaba el gobernador de un día de aquí de new york y pero si tú no te sabe la pregunta o sea tú no sabes lo que están preguntando sí sí pero es como dices las las cívicas todas se las aprenden rápido pero lo con lo que batallan más es con la n400 por eso nosotros estructuramos el curso de una manera para que no se te sea difícil cuando llegas a la n45 esperemos te llegue pronto tu ceremonia en nueva york es lo único que no tienen la ceremonia el mismo día que le cuesta vamos federal plaza pónganse las pilas y den el ceremon la ceremonia el mismo día ya están llegando las entrevistas rápido antes tardaban nueve meses a un año en llegar las entrevistas en federal plaza y ahora están llegando súper rápido porque si yo no me hubiese atrasado con la huella ya el proceso hubiese terminado porque se atrasó un mes y algo por porque se me pasé la cita de la huella entonces para volver a tomar fue o mejor es complicado hay que estar pendiente de todo cuando tú somete una este tipo de aplicación tiene que estar pendiente de la mínima cosa porque un poquito complicado cuando tú pierdes la cita de las huellas así es ya están haciendo lo más difícil que es estudiar prepararse por un descuido no ha habido personas que se quedaron sin gasolina antes de llegar a su entrevista a la oficina ha habido personas que se pierden antes de llegar a donde es la oficina porque nunca fueron antes de tiempo o sea descuidos pequeños que te pueden costar o atrasar este proceso entonces hay que poner mucha atención como dice ya todos los detalles para que ese día no 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 haya ninguna interrupción y tampoco pase nada durante el proceso te mando un fuerte abrazo stefani espero que llegue pronto tu ceremonia le deseo toda la suerte ojalá y se anime tu mamá y tus hermanas tu hermana dijiste también verdad y ellas se lo van a hacer porque es que el curso está totalmente preparado y yo le recomiendo a la gente que esté estudiando por para cogerla por primera vez que traten de comprarlo o sea si tienen la posibilidad de comprar lo que lo porque en realidad es algo que que no te va que tú no tienes por qué perder es algo que te va a beneficiar para toda la vida porque te enseña desde la introducción hasta el final o sea yo conozco gente que le han hecho el tipo de preguntas que ustedes mismos la han enseñado y por eso la responden porque yo llegué a ti por vía de otra persona y así sucesivamente alguien te me recomendó me dijo que fernando tú mira tus sus vídeos y tú lo estudia porque a pesar de que ustedes viven en otro estado verdad te viven en florida no california california ok lo hacen en general para el país completo entonces eso no tiene eso no tiene perdedera eso es algo que tú si tú te dedicas es una inversión y si tú necesitas ayuda ahí está el curso también les hemos dicho de repente yo no ofrezco pero vayan a claves personales acudan a escuela como puedan intenten todas las maneras y si piensan que el curso les puede servir adquiénernos si no ahí está lo de youtube también o sea cada quien como se pueda pero al final del día como les digo lo que queremos es que tú llegues a la entrevista que tú apruebes la entrevista es lo más importante y las personas que están tomando la entrevista por segunda vez que vean los testimonios porque yo vi muchos testimonios tuyos y en mi entrevista mi segunda fue muy similar a la de una señora que que fue y también no le hicieron ningún tipo de pregunta solamente le preguntaron eso mismo y yo decía ya si la mía fuera si fuera lo mejor del mundo y así vimos así es bueno para que se nutran así es no los testimonios son formidables y por eso te agradezco que hayas venido sin duda tu experiencia le va a servir a muchas personas que no aprueben su entrevista de repente que no se desanimen que sigan estudiando que sigan preparando y los que van a presentar por primera vez que pongan mucha más atención a la n 400 y sobre todas sus cartas que les van llegando pues que tengas una feliz noche estefanía y que te llegue tu ceremonia bien rápido ya sabes cualquier pregunta que tengan ahí estamos ok gracias a ustedes también por ayudar